Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador Jesús cumplidor de profecías, verdadero Hijo de Dios Amigo fue Jesucristo que mi persona cambió Y antes había odio en mi vida y ahora solo hay amor Cristo que cambió mi vida, a ti te quiere ayudar Si en tu vida lo aceptarás, con su luz te alumbrarás Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador Jesús cumplidor de profecías, verdadero Hijo de Dios Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador Jesús cumplidor de profecías, verdadero Hijo de Dios No había un aquel en el cielo quien te pudiera salvar Solo Jesús de Dios, Hijo, la vida te podía dar Nació en Belén de una Virgen para que así se cumpliera Lo que había dicho su Padre por medio de los profetas Siendo voluntad del Padre, Él así lo cumpliría Derramó en la cruz su sangre, la cual del pecado limpia Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador Jesús cumplidor de profecías, verdadero Hijo de Dios Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador Jesús cumplidor de profecías, verdadero Hijo de Dios Jesús cumplidor de profecías, Rey de Reyes, Salvador